Ahora lo que tenemos que hacer es establecer qué micrófonos son los que vamos a conectar a nuestra consola. Ya tenemos la calibración hecha hacia nuestra grabadora, pero esa calibración es para grabar distintas señales. Podríamos tener un shotgun en un boom y un par de solaperos o lavalier o la combinación que creamos conveniente. Para eso tenemos que conocer qué micrófono es el que vamos a utilizar. Acá les presento una estructura de micrófono shotgun que está puesta en un sistema especial que se llama Zeppelin y vamos a abrirlo. Para hacer eso tenemos que girar despacio uno de los lados y lo sacamos. giramos el otro lado y lo sacamos. ¿Por qué hacemos eso? Porque tenemos que verificar, uno, que el micrófono esté conectado, dos, que no tengamos ninguna atenuación y tres, que no hayan filtros activos. El filtro debe estar en flat, en la línea horizontal. Segundo, tenemos que ver que la suspensión esté adecuadamente colocada, que los puertos de cancelación no estén mordidos por este soporte y que el soporte no esté roto. Vale decir, el micrófono debe estar suspendido en este fleje. Eso sirve para que cuando estemos grabando con la caña y estemos caminando, o la caña recibe un ligero golpe, quizás, ese sonido no se transmita a través de nuestro soporte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!